8 minutos, 40 segundos, a escasos metros, vamos a conocer quién es el vencedor de esta decimocuarta edición de este CaixaBank Media Maratón Ciudad de Segovia, esta monumental y popular prueba que ha vuelto al calendario en 2022, tras los 11 de 2020 y 2021, último el metro, último el metro, ¡ahí lo tenemos! Con el dorsal 14, Xavi Tomasa Serrano, Ironwell, Barcelona, enhorabuena Xavi. ¡Fuerza para aquí, para los medios! Por debajo de una hora y diez minutos, el tiempo del vencedor. La gente que lleva volando así, se hace mejor el circuito. Brutal, brutal, toda la carrera animando y se lo debía, se lo debía, porque es muy bonito estar aquí, todo el mundo ha salido de mi mano a la calle y ha sido espectacular. El triunfo es, sobre todo para mi familia, que vengo de Barcelona y un viaje de estos de fin de semana, es muy duro, es muy largo y bueno, para ellos y para todo seguridad. ¡Fuerza para la buena charla y Tomasa que ha venido desde Barcelona a correr la media maratón ciudad de Segovia! Y aquí tenemos al segundo clasificado, con el dorsal 3, Diego Jiménez, del Grupo Empleo Pamplona. ¡Buenos! Esperando, esperando, al tercer clasificado. Diego, que ha venido desde Ávila. ¡kmetti empolgar,craí, de Barcelona, que se lo debía, se lo debía, se lo debía más sobre ella! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahí vemos el paso de la amplia representación de übbad! Se ponen los pelos de punto. 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 ¡Bien, bien! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Venga, chicos! ¡Qué bien! ¡Por debajo de 1 hora 20! ¡Por debajo de 1 hora 20! También, también, también por debajo de 1 hora 20. ¡Enhorabuena! ¡Venga, enhorabuena! ¡Por debajo de 1 hora 20! ¡Ya, enhorabuena! ¡Inhorabuena, enhorabuena! ¡Estoy de estar en cuenta de una éxito! ¡Al mismo tiempo de 1 hora 20! ¡Por que otro día 20! ¡Ok! ¡Por que todos los que se muestran! ¡Mu обuena, enhorabuena! ¡Por que todos los que se muestran! ¡Oh, enhorabuena! ¡Por que todos los que se muestran! ¡Por que todos los que se muestran! enhorabuena bueno ahí que escuchen esos aplausos en esos últimos metros estos participantes a punto de culminar de manera exitosa esta decimocuerta edición de esta media para con Ciudad de Segovia los últimos metros para la segunda clasificada y la tenemos a la segunda clasificada Cristina Giurcano no Si tú te pusiste, no me estás como Kylie Pero si te piquen más, te da mano, no te da mano Y cuando me quedan metidos, no te acabo Cuando viene la celular, me piénteme Me hace nada, no me da porque te da miedo Y me llamo el alma Y tú me hiciste, no me vamos Te llamo el cielo, no me vamos Te come en el cielo, no me quemamos Se abre la antena, sube un palo Y tú me hiciste, no me vamos Te llamo el cielo, no me vamos Te come en el cielo, no me quemamos Que te vas a utilizar, no me quedan más Te llamo el Details Y tú me hiciste, no me vas Te llamo el spouse Y tú me hiciste, mare waren Te llamo el Gas Y tú me hiciste, no me vas Te llamo el Gas Y tú me hiciste, no me vas Y tú me hiciste, no me quería Que te llamo el dinero Y tú me hiciste, no me Holocaust Bien chicos, bien, 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 bien 25 metros, una buena a todos Bueno, seguimos avanzando, por favor Seguimos avanzando, Teófilo Muy bien Eduardo, venga, muy bien chicos Una hora, 23 minutos, 58 segundos Vaya Liebre en los últimos metros Venga chicos, por debajo de una hora, 25 minutos, muy bien, muy bien Seguimos a la espera de la tercera clasificada ¡Vamos! ¡Vamos! No se ve, aquí no se puede estar Nos seguimos viendo la llegada Recordamos de los más de 2.000 participantes Más de 2.000 participantes en esta decimocuarta edición de esta media maratón ciudad de Segovia Y vimos la llegada de representantes del caja rural Pino de Toro, Zamora Seguimos, seguimos avanzando Bien chicos, bien, 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 enhorabuena Representantes del triatlón de Cuellar ¡Vamos! 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 Muy bien, bien, enhorabuena, una hora veintisiete minutos. Enhorabuena, chiqui. Venga, chicos, muy bien, Rafa. Bien, chicos, bien, bien, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a estar atentos, la llegada de la tercera clasificada. María Jesús Vázquez. Ahí la tenemos, tercera clasificada de la general. La recordamos a ella, a las doce y media, la entrega de trofeos. Bueno, y vamos a estar atentos también a la llegada de la primera segoviana. Venga, chicos, por aquí, por aquí, por favor, por aquí, seguimos, por aquí, por debajo. Seguimos, seguimos avanzando. Muy bien, enhorabuena, Javi. Venga, chicos. Venga, chicos, muy bien. Bien, chicos. Bueno, hemos visto la llegada. De la dorsal 6, Carmen Mendoza. Bien, chicos, bien, ahí vemos la llegada de Jorge Sánchez. De Jorge Dudu, que ahí estaba dedicando la prueba. Él sabrá quién, enhorabuena. Venga, chicos, por debajo de una hora treinta, por debajo de una hora treinta. Venga, chicos, seguimos, seguimos, seguimos avanzando. Enhorabuena, Gonzalo, enhorabuena, Gonzalo. Bien, chicos, Rominou, Logan, venga. Venga, chicos, seguimos, 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 seguimos. Bien, enhorabuena, Roberto. Venga, chicos, seguimos, 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 seguimos. Avanzando hacia los avituallamientos. Venga, chicos, últimos metros. Bien chicos, bien, bien, bien Jorge Julio, seguimos avanzando Enhorabuena, vamos Jesús Venga chicos Una hora, 31 minutos de carrera Pasan que te sigue el pasaje Pero vas a toda usted Y el champán está helado Venga chicos, vamos, 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 vamos Venga, seguimos, muy bien Enhorabuena, seguimos Venga chicos, muy bien Seguimos, por favor, seguimos Venga chicos, seguimos avanzando Por ahí, más adelante Nos paramos, por favor Bien, 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 enhorabuena Bien, malo Sigue, por favor Muy bien, enhorabuena Venga chicos Y con el club de la Avellana Muy bien Sí, sí, está bien Bien, bien, bien Bueno David, enhorabuena Bueno, estamos viendo multitud de dedicatorias Brazos arriba Compartimos esa dedicatoria, César Perfecto Perfecto Venga chicos, por favor Tenemos que seguir, tenemos que seguir avanzando Tenemos que seguir avanzando Es muy importante que no nos detengamos Nada más cruzados a la línea de meta Vamos avanzando hacia los habituallamientos Enhorabuena a todos Bueno, representantes de los forofos del running de Madrid Bien chicos, bien, bien, bien Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos avanzando Muy importante que sigamos avanzando Bien chicos, bien Una hora, treinta y cinco minutos clavada Bien, bien Bien chicos, enhorabuena Muy bien Vamos a cruzar La más espectacular línea de meta del mundo Hola chicos, bien, bien, bien Vamos Tete Llevas ahí el dorsal lleno de dedicatorias Comparte alguna de ellas A ver, los nombres de las niñas Valeria y Lola Bueno, Valeria y Lola Aquí Tete acaba de finalizar la prueba Que os ha dedicado a vosotras Estamos abajo Venga, muy bien, muy bien Esas mujeres Tiaca Venga chicos, Gus Hosti Lácido Vamos, enhorabuena Enhorabuena Venga, muy bien, muy bien Una hora, treinta y seis minutos Venga chicos Venga chicos, seguimos Seguimos avanzando De las primeras que vengan Enhorabuena Bien chicos, enhorabuena Enhorabuena No, no Venga Vamos avanzando Sergio Gonzalo Rodrigo Rodrigo Augusto Bien chicos Bien, bien Ahora ya van a comenzar a ser Masivas Llegadas Nos encaminamos Hacia la una hora Cuarenta minutos Estamos en una hora Treinta y siete Cuarenta y cinco Una hora cuarenta Una hora cuarenta y cinco Llegadas Masivas En esta dura En esta exigente prueba Venga chicos Rafa Encinas Enhorabuena Enhorabuena Venga chicos Bien, 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 bien Blanca Que no se gobierna Pero sus padres de De Navas de Oro Enhorabuena Y Samuel Y Samuel Bien chicos Venga Vamos Bueno, bueno La cantidad De dedicatorias Que estamos viendo Una vez Cruzada la línea de meta ¿Queréis compartir Esa dedicatoria? Dedico a mi laure Un aficio Que me ha encantado Con una facilidad Bueno Bueno, Laura En la hipoteca Marian Bueno chicos Por debajo De una hora Cuarenta minutos Vamos Por debajo Por debajo Por debajo De una hora Cuarenta minutos A ver esas mujeres Cada año Más mujeres Aquí En esta media Maratón Bien Prisco Por debajo Por debajo De una hora Cuarenta Una hora Treinta y nueve Cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Una hora Cuarenta Bien chicos Bien Seguimos Seguimos Una vez que cruzamos La línea de meta Celebramos A lo grande El haber culminado Esta media Maratón Bueno y ahí Vemos el robo De una hora Cuarenta Que lo ha clavado Muy bien chicos Muy bien Esos marcadores De ritmo De una hora Cuarenta Julio Camilo María Jesús María Jesús Que acaba de cruzar La línea de meta De Jaén Buenas chicos Muy bien Seguimos 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 avanzando Sergio Moli Juan Carlos San Plaza Un segoviano En Madrid ¡Vamos chicos! Enhorabuena Beatriz y Aurelio Bien Venga 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 Esos últimos metros ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, muy bien, muy bien! ¡Últimos metros! ¡Venga, últimos metros! ¡Venga, chicas! ¡Muy bien! ¡Venga, chicas! Ana, Poderoso, de la URIPAD. ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Una hora, 43 minutos, 30 segundos! ¡Vamos, chicos! ¡Últimos metros! ¡Venga, chicas! ¡Venga! Charo Díez, Segoviana, seguro que luego sube al podio. Bueno, y ahí vemos. El grado de una hora cuarenta y cinco minutos, entrando una hora cuarenta y cuatro, objetivo cumplido. Seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Una vez que cruzamos la línea de meta, por favor. Venga, muy bien, chicas, muy bien. Bien, 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 seguimos, seguimos, seguimos avanzando. Dos para ahí, por favor. Muchas gracias. Bien, chicos, bien, seguimos, seguimos, seguimos avanzando. Bien, 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 Javier. Muy bien. Bien, chicos, enhorabuena. Muy bien. 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 Mami, que dale, dale! Mami, que dale, dale! Mi cabrón, de la cama, quédate aquí la pago Y todos esos huecitos perritos me salen La noche en la que no quiero que acabe Se los chupitos que le buscan ella Hablo despari y pasame por Marbella Dale, mami, que dale! Y me estoy brillando, soy una estrella ¡Ella! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, seguimos, seguimos, seguimos repitiendo y aplaudiendo la llegada de los corredores que están finalizando esta decimocuarta edición de la media maratón ciudad de Segovia. Bueno, chicos, seguimos, seguimos completando la prueba. Últimos metros, Silvia Martínez, potita. Una hora cuarenta y nueve, once. ¡Vamos, Valle! ¡Vamos! 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 Unos minutos! Tras unos minutos, vamos a hacer la entrega de trofeos a los tres primeros de las categorías de fe. Gobianos nacionales y tres primeros hombres y mujeres la general, por tanto rogamos a los tres primeros... ya se lo dijimos en la línea de meta… que se vayan acercando a ...hacia la zona de premiación, hacia la zona de la carpa de Coca-Cola. Bueno, Oscar Moreno. Oscar Moreno Rincón, uno de los cabezas visibles de la organización de esta media maratón ciudad de Segovia, cruzando la meta en una hora cincuenta y tres minutos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a comenzar, como decía, la ceremonia de entrega de trofeos tras aplaudir para la llegada de este masivo grupo del grupo de artillería de campaña. Pues comenzamos la ceremonia de entrega de trofeos. Lo vamos a hacer con los tres primeros de la general masculina. Los tres primeros de la general masculina que son, tercer clasificado, Javier García Velasco de los Diablillos de Rivas. Le va a entregar su premio, don Miguel Ángel Martínez, comisario jefe. Segundo clasificado, Diego Jiménez Rodríguez, del grupo Empleo Pamplona. Y primer clasificado, Xavi Tomasa, y don Guayl Barcelona. Al segundo clasificado, le va a entregar el trofeo don José Luis Ramírez, teniente coronel de la Guardia Civil de Segovia. Y al vencedor, la alcaldesa de Segovia, doña Clara Luquero. Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por aquí tenemos también a Javi Guerra, este sensacional atleta segoviano, este especialista en pruebas de maratón. ¡Gracias! Bueno, pues vamos con la general femenina. La general femenina, las tres primeras mujeres de esta media maratón. Tercera clasificada, María Jesús Vázquez. Va a recibir su trofeo de manos de Ruth Llorente, jefa del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León. Segunda clasificada, la ya española Cristina Giurganu, de San Sebastián de los Reyes Menorca, que recibirá el trofeo de manos de María Rueda, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Segovia. Y primera clasificada vencedora de esta decimocuarta edición, media maratón ciudad de Segovia, esta salmantina del Bilbao Atletismo, que ya sabía lo que es vencer aquí en el año 2012. ¡Gema Martín! Y van a subir el trofeo de manos de María Lirio Martín, subdelegada de Gobierno en Segovia. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias a reiterar! ¡Gracias! ¡Gracias a reiterar! ¡Gracias! ¡Es herbs y eres our asks, túgg! ¡Hachas êx Criticals de Mez Frango! ¡Gracias a после de la primer sememblatura en SkinCamp novet3 de los casistasaggi, bueno pues pasamos a la categoría de nacional tres primeros nacionales no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ángel Cubero Cabrera, que recibe su trofeo de manos de don Óscar Moral Sán, diputado de deportes. Diputado de deportes de la Diputación de Segovia. Ahí tenemos a los tres primeros en el caso tercero y cuarto de secuo, segundo hito. Gracias. 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 Mendoza. Va a recibir su trofeo de manos de don Pablo Pérez Coronado, senador del Partido Popular. Gracias. 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 Bueno, turno, turno para los atletas segovianos. Turno para los atletas segovianos en categoría masculina. En categoría masculina, tercer clasificado, Juan Cotrina del Club Atletismo Segovia, que va a recibir su trofeo de manos de María Concepción Cantarero de Carrefour, directora de Carrefour Segovia, uno de los patrocinadores de esta prueba. Por favor, turno para los atletas segovianos, Juan Cotrina, segundo. Sancho Álvarez Zúñiga, del Javi de Ratín. Entrega el trofeo Juan Marcos del director de la subcursal de la Albuena de Caizabán. El primer clasificado Julio de Pablos, que le va a entregar el trofeo, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y les acompaña para que salude ahí a los atletas segovianos. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Este reflejo en el que mirarse, Javi Guerra. Ahí tenemos a los tres triplos segovianos recibiendo los trofeos. Por ahí tenemos a los tres primeros segovianos acompañándome las autoridades, que no se bajen los patrocinadores. Ahí los tenemos también con Javi Guerra, este sensacional atleta segoviano, este olímpico. Que no se bajen los patrocinadores, que vamos a cerrar con las tres primeras segovianas. Tercera clasificada Carolina Rincón. Van a entregar dos de los patrocinadores, María Concepción Cantarero, directora de Carrefour, y Juan Marcos Gil Fargo de Caizabán de la Albuena. Nuestro agradecimiento a los dos patrocinadores. Segundo clasificado San, segunda clasificada Zoraida Cerezo del IEPD de Segovia. Entrega los trofeos Fernando Sain Quevedo, teniente coronel del grupo de artillería GACA 12. Y al primer clasificado le va a entregar el trofeo don Alejandro Serrano, con el director de la Academia de Artillería. Nuestro agradecimiento, nuestro aplauso para la Academia de Artillería, que como siempre fue la encargada de poner en marcha con su cañonazo, esta decimocuarta edición de la América de Artillería de Segovia. Y el primer clasificado es Julio de Pablos. Bueno, ahí lo tenemos, Podium, los tres primeros locales, gozando con los dos patrocinadores. Caisaban y Carrefour. Con don Fernando Sain, teniente coronel del grupo de artillería GACA 12. Y con Alejandro Serrano, coronel director de la Academia de Artillería. Una institución en Segovia. Bueno, pero Carolina Rincón, Zoraida Cerezo y Sandra García Pecha Román. Sandra García Pecha Román. Bueno. Sandra García Pecharromán Sorraida Sandra García Pecharromán Carolina Tercera Sorraida Cerezo Segunda y Sandra García Pecharromán María Ángeles Fuentes María Ángeles Fuentes Montes Si está por aquí Es la tercera segoviana Es que Si estáis las tres subimos de nuevo Es que Estáis las tres Sorraida Carolina Y María Ángeles Fuentes Si estáis las tres Nos hacemos una foto en el podio Zoraida Está por aquí Zoraida Zoraida Cerezo No está De nuevo llamamos a A Juan Marcos A Fernando Sain Alejandro Serrano Y Concepción Subir La primera Que estábamos Nombrando No ha corrido Ahora nos lo acaban de decir Ahora que ha corrido Alguien con su dorsal Hay que comunicarlo Y Carlos Las dos chicas Que están Y que fue 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 Bueno, pues ahí tenemos el pódium de segovianas, que son tercera, María Ángeles de Fuentes Montes, de Monteresma a la Atalaya. Segunda, Carolina Rincón y primera, Zoraida Cerezo, del IMD de Segovia. Una pena, nos falta Zoraida, pero ese es el pódium correcto de esta categoría, de las tres primeras segovianas de esta decimocuarta edición, de la CaixaBank Media Maratón Ciudad de Segovia, que está a punto de concluir, pero aún a los corredores y corredoras les queda esa comida del corredor, esos fusiones de la granja, ese ponche segoviano, ese cochinillo. Vamos, vamos, vamos a tomar los restaurantes de Segovia. Y ahora a turismo, a turismo tienen que ir Sabi Tomás, Diego Jiménez, Javier García, Julio de Pablos, Sancho Álvarez, Juan Cotrina, Gemma Martín, Cristina Giurcano y María Jesús Vázquez. Además de Zoraida, Carolina y María Ángeles Fuentes. Todos ellos a turismo a recibir lo que les corresponde. ¡Oh, Giulio de Pablos, Rep remaining! ¡¡Der ¡Aplausos! Bueno pues, sobre todo agradecimiento a los corredores y corredoras que han venido en la tarde de ayer y en la mañana de hoy desde prácticamente todos los rincones de España. Hemos visto que el ganador de la prueba venía el proceso desde Barcelona y ha dicho que repetirá. La ganadora ha llegado esta mañana desde Salamanca. Gracias a los participantes que todos ellos han comentado las excelencias de la organización y del recorrido. Gracias a patrocinadores, a instituciones. Gracias, gracias a todos. Y el año que viene, decimoquinta edición de esta media maratón Ciudad de Segovia, enhorabuena, muchas gracias a todos y a entrar a consultar los resultados, pero ahora sobre todo a degustar ese menú del corredor. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.